Joan Manuel Serrat, el poeta de la fiesta que despierta conciencias. Adentrémonos en un mundo de luces destellantes y risas contagiosas, donde las diferencias sociales se desvanecen y la alegría se convierte en el lenguaje universal de la noche. En esta entrada, exploraremos la esencia de la fiesta a través del poema, Fiesta, de Joan Manuel Serrat, donde las calles se transforman en escenarios de encuentro, derribando barreras y permitiendo que cada alma se sumerja en un torbellino de emociones. Descubriremos cómo una noche mágica puede unir a personas de distintas clases sociales y, al mismo tiempo, nos recordará que, una vez que el sol despunte, cada uno regresará a su realidad, pero con la certeza de que la fiesta dejó una huella indeleble en sus corazones. Fiesta y realidades, las diferencias sociales en noche de San Juan. Fiesta, gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea, en la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. Apurad que allí os espero si queréis venir pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol magreando a una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Te despertó el bien y el mal la zorra pobre al portal la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, que el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Joan Manuel Serrat. Título. La fiesta que desafía las barreras sociales. Un análisis del poema, Fiesta de Joan Manuel Serrat. Párrafo 1. En el poema, Fiesta, del reconocido cantautor Joan Manuel Serrat, nos encontramos con una poderosa descripción de una celebración que trasciende las diferencias sociales y económicas. En medio de la oscuridad, las calles se iluminan con bombillas y el ambiente se llena de banderas de papel en verde, rojo y amarillo. Serrat nos sumerge en una fiesta vibrante y efímera, donde las apariencias y estatus son dejados de lado para dar paso a la unidad y la diversión. Párrafo 2. El autor nos transporta a la noche de San Juan, una fecha emblemática en la que las personas de todas las clases sociales se encuentran bailando y compartiendo momentos. El sol se esconde, y bajo la luz de faroles, hombres y mujeres, nobles y villanos, se mezclan sin importar sus diferencias. La fiesta se convierte en un espacio donde los muros de la desigualdad se derrumban, permitiendo que los corazones se conecten en un ambiente de camaradería y alegría. Párrafo 3. Sin embargo, el poema también nos muestra la realidad cruda que espera al amanecer. Con la resaca a cuestas, cada individuo retorna a su propia existencia. El pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el cura a sus misas. Serrat nos revela que la fiesta, aunque efímera, tiene el poder de suspender temporalmente las preocupaciones y las divisiones, pero una vez que termina, la vida retoma su curso y las diferencias sociales vuelven a emerger. Párrafo 4. En última instancia, fiesta, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fiesta y su capacidad de unir a las personas, incluso por un breve momento. John Manuel Serrat, a través de su poesía, nos recuerda que cada individuo es único y que las experiencias compartidas en la fiesta pueden romper las barreras sociales y crear un sentido de comunidad. Esta obra nos insta a apreciar la fugacidad de la alegría y a buscar formas de encontrar esa conexión humana más allá de nuestras diferencias, en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y solidaria. El candelabro, iluminando mentes.